Los labios cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mi, a que mirabas, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, como una espada, hoy en los caminos, vagas tu destino, vives el amor, robas cariño, donde están tus ojos tan profundos, y aquel fuego de tus labios que eran míos, el licor que bebo y abre mis heridas, me borracha y más te quiero todavía, ay, 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 ¿dónde, dónde estás? gitana mía, es esta mi canción desesperada, que te lleva y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti, ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a que mirabas, donde están tus ojos tan profundos, y aquel fuego de tus labios que eran míos, el licor que bebo abre mis heridas, me borracha y más te quiero todavía, ay, 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 ¿dónde, dónde estás? gitana mía, es esta mi canción desesperada, que te lleva y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti, ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a que mirabas, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, como una espada, hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño.